Tu barra no me llamas si te escondes, tu barra dime yo que he hecho mal Sé que podía ser distinto, sé que eres igual a los demás Anoche te llamé, estabas durmiendo, anoche me toqué unas cosas más Yo supe que en mí no estás pensando, de pena ya no puedo respirar Mi corazón es ruido, se volvió a enamorar Mi corazón es ruido, se volvió a equivocarte Con hombres cientos a mí, como tú, como tú Corazón estúpido, estúpido corazón Mi corazón es ruido, estúpido corazón Mi corazón es ruido, se volvió a enamorar Con hombres cientos a mí, como tú Mi corazón es ruido, se volvió a equivocarte Con hombres cientos a mí, como tú Con hombres cientos a mí, como tú